La Universitat Politècnica de València ha investido como doctor honoris causa a John Frederick McGregor, ingeniero químico canadiense, doctor en Estadística y catedrático emérito de la McMaster University. El nombramiento ha sido propuesto por el Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad. La UPV reconoce así la trayectoria académica e investigadora, de quien está considerado pionero en el desarrollo y uso de herramientas de análisis estadístico multivariante para el control y la mejora de procesos industriales. Ha sido dicho que el dato es a lo que el petróleo era a lo que el petróleo era a lo que el 20. Muchas de las más grandes y más rápidas empresas del mundo hoy, como Facebook, Google, Amazon, son todas empresas de datos. Es una evidencia fuerte de este hecho. Sus investigaciones han permitido diagnosticar fallos en procesos con cientos o miles de variables, usando solamente dos indicadores. En la actualidad, cuenta con cinco patentes y preside Prosensus, una importante spin-off de base tecnológica. En su actividad académica ha dirigido más de 40 tesis doctorales, ha publicado unos 200 artículos en revistas científicas de prestigio y ha recibido más de 25.000 citas. Sin embargo, el mayor interés del profesor McGregor no ha sido publicar trabajos científicos, sino conocer los problemas reales que afectan a la industria, tratar de resolverlos y conseguir que los resultados de su investigación sean aceptados e implementados fácilmente en la industria. Previamente, la investidura de John McGregor se ha reconocido al profesorado que ha obtenido su quinta evaluación positiva a la actividad investigadora y han sido investidos 64 nuevos doctores, quienes, acompañados por sus padrinos y madrinas, han recibido los birretes laureados. En una sociedad que busca soluciones y respuestas inmediatas, que solo suponen parches transitorios a grandes problemas, estoy seguro que con vuestras tesis habéis aprendido a refrenar el impulso de lograr pequeños éxitos efímeros a cambio de obtener un trabajo sólido, bien fundamentado y desarrollado, que sirva para el avance del conocimiento humano y que abra nuevos caminos para otros investigadores. El acto ha contado una vez más con la interpretación del coro polifónico de la Universitat Politècnica de València.